La mañana de este martes se reportó una explosión en la zona de La Saucera, perteneciente al municipio de Tultepec, por lo que al lugar acudieron autoridades municipales, personal de protección civil y de la Secretaría de Seguridad Estatal, SEM, mismos que activaron los protocolos de seguridad y acordonaron la zona. ¿Qué puede interesar, exclusiva, los secretos de la Operación Tiburón Azul, que llevó a la captura del Chapo en 2016? Los hechos se registraron alrededor de las 7 horas en el barrio de Saoento, en el interior de un cuarto de 4 x 4 metros, construido de tabique y lámina de asbesto, mismo que era utilizado para la elaboración de artificios pirotécnicos. Hasta el momento no hay personas lesionadas o afectaciones en otros módulos, solo daños materiales en el inmueble señalado. ¡Suscríbete al canal!